Ahora comprendo, ahora me veo, entiendo que todo en lo que yo creo, en algún momento se escapa, de todo sentido, de toda noción, no se ni como leer este mapa, que me da pistas de lo que soy. Tienes cerca, ama, que la vida es corta y no perdona. Hermosa, vive la vida que es hermosa, rica, bella y maravillosa, nunca famas mientras me goza. Lo que viviste ayer, fue lo que te hizo ser quien eres hoy, gracias a ese pasado, mírame aquí estoy, no cambiaría nada, gracias a Dios lejos. Canta, que los recuerdos siempre son un viaje. Canta la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Yo canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Canta la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. No parece soñar, de reír y cantar, aprende a perdonar, nos tenemos que amar, porque se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Canta la vida, de risas y penas, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Lo que viviste ayer, fue lo que te hizo ser quien eres hoy, gracias a ese pasado, mírame aquí estoy, no cambiaría nada, gracias a Dios lejos. Canta, que los recuerdos siempre son un viaje. Canta la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Canta la vida, de risas y penas, de risas y penas, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Canta la vida, de risas y penas, de risas y penas, de risas y penas. Canta la vida, de risas y penas, de risas y penas. Canta la vida, de risas y penas, de risas y penas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.